Al Jardín de la República, samba inmortalizada por Mercedes Sosa. Forma una rueda para seguir, y en el gaucho le hace un floreo, y un zapateo comienza allí. Y el gaucho con su floreo, y el zapateo termina allí. Para las otras no, para las del norte sí, para las tucumanas, o que regalan a naranjo en flor. Todo lo que ellas quieran, que la primera ya terminó. No me olvido, viera compadre, de aquellos bailes que hacen allí. Tucumanos y tucumanas, todas se afanan por divertir. Y a ser linda esta mala vida, así se olvida que hay que sufrir. Empanadas y vino en jarra, una guitarra, bondo y violín. Y unas cuantas o más bizarras, pa' que la tierra pueda seguir. Y que falten esos coleros, viejos coleros que hacen reír. Para las otras no, para el del norte sí, para la decimoca, que la loca es de estar allí. Para brindarles mi alma en esta sala que canto aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!